Y este es el acordeón de Estrellas de la Cumbia Y échale Oscar de la Rosa Sonido conquistador Que es nuevo ahí Y ahí va para que lo goce El Rey del Lente Mágico Filmación de Monster Zingua, 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 zingua Y esta es otra más Para saludar a Publicidades Marquitos Música Rigoberto Castillo Sonido inquieto Rosa Música Publicidades Leyes Y las Estrellas del Éxito Música 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 Música